La mejor versión de Cody Rhodes en WWE 2K24, quitando a Stardust, quitando a Undashi, quitando la versión actual de Cody Rhodes, la versión Mattel de Cody Rhodes con ese pechito morado así de... En la lucha de Hell in a Cell contra Cell freaking Rollins, la verdad que esa es la mejor versión que pudiera haber metido. Yo me tengo que comer mis palabras porque yo la critiqué muchísimo porque pensaba que solamente iba a estar disponible en mi facción, pero me llevé la grata sorpresa de que la puedo jugar y lo vamos a ver ahora mismo. Su entrada, su movimiento especial, su remate y obviamente su super remate. Así que los dejo con la versión Mattel de Cody Rhodes con ese pechito morado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!